El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha. Bienvenidos a Paso a Paso. Feliz lunes, feliz nueva semana. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de Paso a Paso. Pero bueno, bienvenidos a todos. Hoy tengo una cobijita y un osito. ¿Este cómo se llama? ¿Este es Teddy o es Chis? No sé. No, este es Chis. Chistoso. Chistoso, este es chistoso. Muchas veces dice uno con relación, no es que a uno lo tratan como un objeto. ¿Usted cree que cualquier cosa va a tratar como un objeto? Pero si uno pone a pensar y si a uno de los hijos de otra persona lo tratara como un objeto, pero como un objeto transicional, pues ya sería muy bueno. Porque lo mantendría toda hora abrazado, apapachado, dándole besos, babiado, tirado en cualquier parte. Siempre para dormir. ¿O no, Moni? Pues sí, viéndolo así, sí. Yo siempre le digo a mi hijo mayor, le digo mucho, ay, yo quisiera ser tu cobi. ¿Tu cobi? ¿El objeto eres la cobijita? La cobijita. Sí. La cobij viejita se llama. La cobij viejita, buenísimo. La cobij viejita va para todos lados, no es un objeto muy importante en la casa, es lo primero que se empaca cuando vamos a salir, lo primero que revisamos cuando nos vamos a devolver, la cobij viejita va a todas partes. ¿Y tiene que dormir con ella? Sí. ¿La usas para dormir? Sí, la usa para dormir y a veces en momentos donde se quiere contemplar, está contemplado, él se contempla con la cobija y tiene una manera de enrollarla muy especial, da la vuelta y le enseña a uno, mira, y va y lo contempla a uno también a veces con esa cobijita, yo le digo mucho que yo quisiera ser esa cobijita, las veces que se ha quedado nos toca o devolvernos, pues porque obviamente es una tragedia familiar. Una vez en un momento de crisis muy intenso, porque no había en serio como recuperar en ese momento la cobija, él lloraba intensamente, yo no puedo vivir sin mi cobij viejita, yo qué voy a hacer sin mi cobij viejita, cara roja, pues en serio es una tragedia. Yo le dije, Jaco, es cierto que tú quieres más la cobij viejita que la mamá. Sí, mamá. Ahí está. Y la cobij viejita es una cobija azul con un bordecito café de satíncito y para todos lados la cobijita. ¿Y Florencia tiene ya algún objeto transicional? No, todavía no. No, todavía no. Los míos tampoco tuvieron así como algo, un peluche, no. Yo sí recuerdo que yo sí tuve un oso, hasta muy grande, o sea, grande era ya ocho años, yo creo que hasta un problema. Yo también tuve la cobija. Sí. Sí, y también tenía ese bordecito de satín, pero el vicio mío era hacerle así, o sea, sobar una parte con la otra. Ahora, Florencia no lo tiene, pero ya lo hablaremos con el experto. Yo creo que en este momento yo soy el objeto transicional de Florencia. No, y todos somos el objeto transicional de nuestra pareja, porque algunas veces lo cogen a uno, lo abrazan, lo vean y después lo tiran, le dan contra todo, no lo bañan, no lo voltean a mirar. Pero bueno, ahí está, ese es nuestro tema de hoy, objetos transicionales, un oso de peluche, a veces el chupo, el tetero, la cobija, un cuento, no sé, muchos niños no tienen, otros niños no, eso es lo que vamos a tratar hoy en Paso a Paso. Recuerden que nos pueden llamar al 268-6033 a contarnos sus experiencias, sus inquietudes, son todas bienvenidas. Pues sí, así es, hablaremos de objetos transicionales, la psicología, según estuve yo leyendo, dice que en muchos casos específicos o etapas específicas de la vida de los niños, el objeto transicional representa a la mamá y ese vínculo que hay con la mamá. Pues a propósito de etapas, de madres, nos encontramos este video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Etapas de no lo creo, no, créalo, así es, así pasa y son las preguntas que se hace uno muchas veces. Hoy hablamos de objetos transicionales, si sus hijos lo han tenido, si no lo tienen, si tienen inquietudes, obviamente hay preguntas básicas que trataremos de resolver aquí, pero si no es el caso, pues ahí están nuestras redes sociales, arroba pasoapasotv o pasoapasotv en Facebook y a través de Instagram, también nos encuentran como pasoapasotv, nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes. Entonces, aquí está nuestra vida real, que no es Leo propiamente, la vida real. Chistoso va a responder los mensajes. ¡Suscríbete! 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 Además, Germán. ¡Germán! 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 ¡Germán, bienvenido! ¡Muchas gracias! Gracias por estar en paso a paso. Bueno, ¿qué historias tienen con los objetos transicionales de sus hijos? Pues Laura, desde pequeñita, desde que nació, pues así como María José tiene su cobija. Ha evolucionado en Cocó y terminó en Coqui. ¿Y a dónde está la cobija? Coqui es su amor. ¡Cáela, cáela! Ella no vive sin Coqui. ¡Cáela, Coqui! Y para dónde andamos también es con su cobija. Una vez la dejamos donde mi mamá que vive en el oriente y qué problema, la que se armó casi que no se duerme. Aquí está Coqui. Y acá está Coqui y para todas partes es Coqui. ¿Me la muestras? ¿O no se puede tocar? Sí se puede tocar. ¿A qué huele Coqui? Es que tienen además un olor particular. No le gusta que le laven Coqui. O problema con la lavada. Es un problema, ya se va para el preescolar y es el punto exacto para lavarle Coqui, pero cuando llega se enoja. ¿Por qué me lavaste mi cocó? Es que él es mi amor, ya no huele rico y ya tiene sus roticos. Y tiene un olor muy particular. Laura, ¿y si cambiamos a Coqui por esta? Mira, esta es más grande. De colores, más bonita. Cada vez más muñecos aquí. ¿Cómo a qué edad empezó ella a pegarse mucho a Coqui? Mírala. Más o menos por ahí a partir del año empezó con el Coe Coe. Entonces, ella la cogía y si se le caía, ya trataba como de buscarla, se bajaba, caminaba y la buscaba, la arrastraba. Y era su vida, Coqui es su vida, ella se dice que es su amor. Inclusive, cuando nació María José, le mostramos fotos de cuando ella era pequeña y va y coge la cobija y se la muestra en el computador. Mira, mira, aquí estás tú, mira mi amor, esta eres tú. Y ella es feliz con su cobija. ¿Y la comparte con María José o tampoco? A rato se la pone y le dice, mira, esta es mi cocodilla, pero no le enseñaba nada más. Pero no más, no más. ¿Tiene algún vicio con la cobija? Chupa dedo y la huele, mientras chupa dedo huele la cobija. Y ahí la hemos encontrado que la lame y donde la lame la huele. Ah, ok. Y tiene su punta, es una sola punta, pero le ha dado la vuelta a toda la cobija. Todas las puntas no saben igual. ¿Y ella cómo la identifica? La huele. Hasta con los ojos cerrados la encuentro. Hasta con los ojos cerrados la encuentro. Esa es la punta rica de Coqui. Bueno, ustedes han intentado que ella deje su cobija. Sí. Una vez nos han dicho que la escondamos, se la escondimos, no durmió, se tocó dársela para poder pegar. Ni ella ni ustedes. No, sí, no debo dormir. Cuando la dejamos donde mi mamá, gracias a Dios, mi hermana bajó al otro día y por fin pudo descansar. Llegó su Coqui y se durmió ya de cansancio de llorar que iba a ser su amor solo, que le iba a dar frío. Otro día que se la lavamos ya muy tarde, la dejamos extendida y ya no podíamos salir como a cogerla. Y lloró también que ella qué iba a hacer, que le iba a dar frío. Ella se duerme ya del cansancio, ya de llorar, ya de darse el dolor de que ya Coqui no está porque se quedó de la mamita o porque se la voy. Ustedes intentaron darle de pronto más chiquita algún otro objeto, tenía varias cobijas, ella seleccionó esta. ¿Cómo fue el proceso? Pues, de hecho, tiene una coía más grande. Cuando fuimos a comprar las cosas antes de nacer, yo fui el que me enamoré de esta coía. Ah, o sea, que por ahí viene el gusto también. Comparte el papá. Entonces, le compramos una más grande, me pareció bonita esta y se la dimos. Y a la grande no, lo que la hayamos acudido cuando estaba más pequeña. Ya de grande le hemos tratado de decir, venga, este es el otro Coqui, a ver cómo se la vamos quitando, pero no. ¿Y ustedes por qué quieren que ella la deje o por qué sienten esa angustia porque ella ya deje su Coqui? Porque de todas maneras, vaya por el amor. Porque igual, o sea, aunque no fue difícil en el momento en que entró al preescolar de explicarle que Coqui no va a la escuela, para un centro comercial no fue difícil, entonces es muy difícil salir y no salir con la cobija y sabemos que si se nos queda es un problema grande. Claro, terminó no haciéndose responsable de la Coqui. Entonces, es como eso, como de que ella vaya dejando a Coqui porque también sabemos que si deja Coqui, deja la chupada de dedo. ¿Hay Coqui sin Coqui? ¿Hay Coqui sin chupada de dedo y chupada de dedo sin Coqui o necesariamente es un dúo inseparable? Ajá. ¿Y no hay Coqui sin chupada de dedo? No hay Coqui sin chupada de dedo. ¿Pero entonces todo el día está chupando dedo? No, no, ella chupa dedo en el momento en que se va a dormir o que está de pronto concentrada en el televisor o que está jugando y se concentró en lo que está jugando, chupa dedo. ¿O está aburrida, chupa dedo, pero con Coqui al lado? Ella dice algo particular cuando ustedes le dicen que deje la cobija con el tema del dedo. Ella no es capaz. ¿Qué va a hacer del dedo? ¿Cómo es? Que va a hacer sin Coqui. Ella por el dedo, nosotros le hemos dicho que deje el dedo, que deje la chupada de dedo y ella no le ve tanto problema a eso, ella le ve más problemas a dejar a Coqui. Ella dice que sin Coqui no vive. ¿Qué va a hacer sin el amor? Entonces, nosotros hemos, lo que dice ella, hemos intentado de pronto quitárselos por el problema en que se ha venido, convirtiendo en que se lo dejamos en la casa, míralo desde la vez que estuvimos en el oriente, dejarlo, eso fue una tragedia. Un caos. Me ha tocado llegar de trabajar y de pronto ella se lo lavo y me dice, hey, Laura está estudiando o se durmió un momentico y le lave a Coqui y yo siempre le digo, espérate a la despertada que ahí viene el problema. Hay veces en el, o sea, bueno, Coqui dijo que quería bañarse, hoy le toca baño a Coqui, entonces Coqui se va a bañar y échalo a la lavadora, no, eso es un, un acabo. Va y abre la lavadora. Va y abre la lavadora, lo echa, pero llora, llora todo el proceso del lavado y lo hay, lo seca y se queda esperando así. Y se queda ahí pendiente de cómo la lavan y demás. Te digo que lavan a Coqui, cómo es de Coqui para que no pierda el baño. Entonces, no, cuando Coqui seca y se le entrega, ella dice, no huele a mí porque me lavaron el Coqui y lo primero que hace es como cogelo. Y vuelve y encuentro la misma punta. Sí, vuelve y encuentro la misma punta. Sí, nosotros sí tuvimos, yo tuve objeto de transición, una coia. También. Chupaba dedo, tenía mis puntas, me duró y es más, ya estaba muy grande. ¿Y cómo la dejaste, te acuerdas? Casi que, casi que a las malas, casi que a las malas. Y de hecho ahora, tengo, yo tengo mi coija aparte y yo sin esa coija, de hecho me la lavan y venga a ver pues qué pasa, dónde está mi coija. Entonces, yo digo que eso puede ir por ese lado porque yo... ¿Para dormir a otro lado la empacabas y demás? No. Hasta ahí no. Hasta ahí, sí. Pero en mi casa... Pero de pronto lo que más nos preocupa es la de lo del dedo, o sea, si coqui se va, entonces el dedo... Se queda descuquicado. Se queda descuquicado. Pues esos son los interrogantes que van a quedar para nuestra experta enseguida. Vamos a recibir una llamada que nos está esperando ahí Jerínse. Mamá de Jaden, ¿estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Muy bien, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contando. Y le voy a comentar, yo había participado anteriormente en el programa, mi hijo desde que nació, no, desde que nació no, desde que me di cuenta, desde los cuatro meses, mi esposo me regaló un gusano. Y es con antenas y todo. Entonces, en el momento del dos cumpleaños, por ese mismo tiempo, y me lo regaló con una torta. Y ese niño, desde el vientre, sentía que estaba él y no quería como... Allá lo está pidiendo. Sí, como que se presentía como que esa necesidad. Y cuando nació, yo me lo llevé para el hospital, andé para todas partes con él. Mejor dicho, me fui hasta de paseo, yo me lo llevaba de paseo el muñeco. Eso se volvió una expectativa con él. Y él nació, y ese muñeco, él ya va para tres añitos, y todavía, y se llama Bubu. Y él anda con él para todos lados, eso lo vuelve nadie, como decía la mamá anteriormente. Cogía, lo babiaba de todo, y había que echar la lavadora, es un problema, y todavía sigue siendo un problema. Y él hay que echárselo en el carro, lo primero que se echa es el Bubu. Si no se echa el Bubu, no hay nada, es el Bubu. Si salimos de alguna parte, el Bubu, el Bubu, el Bubu, el Bubu, y el Bubu. Y si quisiera saber, pues ya va para tres añitos, en qué tiempo se lo puedo quitar, si se ve ya ahora o no. Pero es el Bubu, es la expectativa del total con ese Bubu. Yerince, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, claro, todas esas preguntas, como decía Leo Interrogantes, los evacuaremos más adelante con nuestra experta. Hoy en el tema de los objetos transicionales, en este caso es un peluche, otras veces es un chupo, la cobija, que es la más común, diría yo, ¿qué más puede ser un objeto? Una almohadita, algunos tienen una almohada. Peluche, peluche. Sí, hay muchas cosas que toman los niños como objetos transicionales. Han intentado, aquí que no nos escuche, así como cuando a uno le van a quitar el tetero, que lo esconde aquí, no hay tetero. Sí. ¿Alguna vez se ha ido coqui y no ha vuelto? Y nada, y nada, y no ha funcionado. No, 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 llora y llora y llora, y mi coqui, ¿por qué te fuiste? Una vez le dije, yo le voy a tirar a coqui por el balcón, no, mi coqui por el balcón, no, y eso se la acabó. Y aparece el alcahueta, el... Ah, ya, 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 o sea, que estamos enamorados del papá y el coqui, que queda ahí allá y ya volvemos por otro lado. No, sino que, o sea, es muy triste, o sea, ella cuando le pasa esto, es un llanto muy triste, es una angustia. Es, 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 se le fue algo, se le fue algo que quería, entonces a mí no me gusta, yo puedo decir que me he hecho la culpa en algunas cosas porque yo le he dicho a ella, no, pero espérate, ¿cómo lo vas a botar? ¿Cómo se lo van a esconder? Mi mamá también ha dicho, quítale en esa cobija, y yo, mamá, molan a quitar la cobija, y tal, mira, como quiere la cobija. No, y una vez nos pasó que íbamos en un taxi y teníamos guardado coqui muy debajo del maletín, y ella empezó, présteme una coqui, présteme una coqui, no, ahorita, mami, y el taxista me dijo, no, présteme el coco a la niña, es que yo tengo, miren, yo tan viejo, y yo tengo mi cobija, y yo ando para donde mi mamá corría, nunca le vaya a botar la cobija a la niña. Ah, bueno, señorita, buscar a coqui y entregarle a coqui porque ella iba aburrida en el taxi, que porque ella quería el coqui, igual cuando vamos para mi mamá, ella va con el coqui así al lado, o sea, ya ni siquiera se lo guardamos porque sabemos que en el carro nos va a pedir el coqui. Y es que ahí pasa una cosa interesante que ahorita vale la pena conversar con la experta, y es que pues para ellos realmente es un sinónimo de afecto muy grande, es casi que un ser humano, pero nosotros los adultos pues no le damos la importancia a veces que merece eso para el niño, ni siquiera pues por el objeto como tal, sino porque para el niño es realmente muy importante. Nos vamos a la línea, ahí está Lina Marcela, la mamá de Luciana, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo vas? Muy bien, pues Luciana tiene uno, el objeto transicional de Luciana es la almohada. Sí. Hemos comprado tres almohadas, identifica la que le gusta, se le cambian la funda de almohada y se vuelven también, y es que esa no, que esa no, y para dónde vamos. ¿Pero es una almohada normal, grande o es...? De bebé. Ah, es una almohadita bebé. La de bebé, y para dónde vamos. Muy bien. En el carro, en las fincas, no se puede quedar en ninguna parte, la abraza, eso le da picos, no la presta. ¿Y qué edad tiene Luciana? Dos años. Dos años, muy bien. Uno le dice, ¿me prestas tu almohada? Y ella iba y trae una de las otras dos, pero esa no, pero esa no, y es súper apegada, entonces, no sé, pues en crecimiento y desarrollo nos habían dicho que eso es como una manera de ella sentirse segura. Sí, totalmente. Que es una manera pues como de sentirse segura, y es cierto porque si está triste, si está contenta, si cualquier cosa, eso es para ella, y usted dice que va a salir, y ella carga primero con la almohada. ¿Y cómo le dice la almohada? No, no le dice, no le tiene nombre, solamente sabemos que es esa porque ella poco, no habla mucho todavía, pero sabemos que es la yaya. ¿La yaya? Sí. Ah, sí, le dice la yaya. La yaya. Muy bien, muchas gracias. Atenta porque ya vendrá aquí nuestra experta para solucionar y despejar todas estas dudas que nos asaltan hoy con el tema de los objetos transicionales. A ustedes muchas gracias, cuiden mucho a Koki. No, y esta, y a abuelitas también, porque yo creo que esta va por el mismo camino. ¿Quién es? Ah, ya tiene dos. Es más fácil cambiarse las palabras de una para ponerle la otra. Aunque cuando hay dos iguales, porque he sabido en la historia, incluso compran otra igual para poder lavar la otra. No, no, tampoco. Esa no es, es que así no funciona. Objetos transicionales es nuestro tema, vamos a la pausa, aquí está el dato, pero ya volvemos. El dato en paso a paso. El objeto transicional se vuelve tan importante en la vida del pequeño que le acompaña durante la mayor parte del día, lo busca cuando necesita consuelo y se vuelve imprescindible a la hora de dormir. Es algo que le brinda seguridad. Representa el apego que el bebé siente con sus padres y le ayuda a controlar la ansiedad de la separación, etapa en la que el bebé comienza a experimentar que es un ser independiente a su madre. Es el dato en paso a paso. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! Juan Pablo, Isaac, Tiago, Tiago, un homenaje. Yéndote aquí en Mamarazzi de paso a paso, recuerden que nos pueden enviar sus fotografías y sus videos, llamarnos al 268-6033 para seguir conversando de los objetos transicionales que muchas veces no lo supera uno de niño. Tengo un amigo por aquí cerquita que me estaba contando que todavía tiene un plato en el que tiene que comer todos los días. ¿Cuál es? ¿Eso quién es? Ah, ya, pregunte, pregunte. Pero yo he viajado con usted y usted no carga con el plato. Ah, bueno. A mi abuelito le pasaba así con una taza. Y mucho tiempo, y si no era nada taza, no desayunaba. Objetos transicionales. Aquí está el experto hoy, la experta en paso a paso. Manuela González González, bienvenida Manuela. Psicóloga clínica. Así es. Muchas gracias por estar en paso a paso. A ustedes por invitarme. No vamos a dar nada por hecho, así que empecemos desde el comienzo. ¿Qué es un objeto transicional? O sea, ¿cómo se describe? ¿Cuál es su significado textual o literal? Bueno, el término objeto transicional es un término que se descubre en 1982, entonces técnicamente es un término nuevo para la psicología. Sí, es más nuevo que yo. Y se debe a que un psiquiatra y un psicólogo y pediatra súper teso, Donald Winnicott, empieza a decir, bueno, pero ¿cómo es el cambio? O sea, ¿cómo pasa un bebé de tener solamente contacto con su mundo, con sus experiencias, con sus sentidos, a tener una relación con el mundo exterior? Entonces, inclusive de ahí viene la transición. Cuando un bebé nace, lo primero que hace es preocuparse por lo que él está sintiendo y cómo esas necesidades se van satisfaciendo al final del día. Entonces, el bebé tiene hambre y ¿qué hace? Llora. El bebé tiene frío y ¿qué hace? Llora y automáticamente, mágicamente, llega la comida, llega la cobija, llega el sueño. Esto termina... No siempre llega el sueño, pero sí, uno trata de que llegue el sueño. Se hace, mejor dicho, se cambia el ambiente para que llegue el sueño. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo doy ese salto? Entonces, los bebés pasan de tener una relación supremamente especial y cercana con la madre. Inclusive, ahorita lo decías con tu hija. Sí, yo debo ser. Entonces, el objeto transicional con la madre. La madre significa todo lo que es bueno y todo lo que me genera tranquilidad y todo lo que me genera seguridad. Y lo ideal es que cuando el niño se relaciona con el mundo, tenga esa misma capacidad de sentir que el mundo es un lugar seguro, tranquilo, que le permite sentirse bien. Es que a muchas mamás nos ha pasado, y yo lo decía en parte por eso, que la niña es la más juiciosa hasta que uno llega. Ay, pero como estaba tranquila. Ay, pero aquí no ha llorado. No, pero no se sintió. Es que se la monta esa a usted. Pero eso tiene también su explicación. Eso tiene su ciencia. En base de, en base, pues, o en términos de objetos transicionales mejor, uno entra a jugar un papel que ya vamos a ahondar en detalle. Vamos a la línea, Leo. Así es. Eliana está en la línea mamá de Joaquín y Luciana. Eliana, bienvenida paso a paso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Joaquín y Luciana? Joaquín tiene 18 meses y Luciana tiene 6 años. Muy bien. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Tienen objetos transicionales o de apego, que se llama también, o de consuelo, ¿cierto? Sí. ¿Estudió o leído, leído? ¿Cuántas años, Eliana? Luciana, Luciana chupa dedo. Luciana chupa dedo y Joaquín chupa dedo y tiene cobija. ¿Y también la chupa dedo está ligada a la cobija? Sí. Ambas. En Joaquín y Luciana sí es solo el dedo. Sí. Pero en ambos es el dedo, es como la herencia que le dejó el papá, porque el papá también es el dedo. Así es. Normalmente la búsqueda constante de esta tranquilidad encuentra su objetivo en distintas cosas. Muchas veces es el mismo cuerpo. Entonces el bebé va a tratar o el niño va a tratar de generar tranquilidad por medio de conductas repetitivas. Entonces ahorita hablábamos de cuando a la cobija se le acompaña el dedo. ¿Por qué? Porque eso me genera mayor tranquilidad, me hace sentir lo suficientemente tranquila y segura en mi espacio para hacer con mi cuerpo lo que quiero hacer. Hay otros que se acarician o se hacen así en el pelo. O lo acarician a mi Miguel, me cogía el gordito de la oreja. Y sobe, y sobe. Y se quedaba dormido, ¿no? Sí, acá dormido. Se tranquilizaba, por lo menos en momentos como de mucho agite. ¿A qué edad más o menos empiezan a aparecer esas conductas? Yo creo, o creería yo desde mi ignorancia, que aparecen más rápido las conductas que los objetos. Pues eso depende mucho de los niños. Normalmente la conducta no va ligada a un objeto y es mucho más fácil encontrar objetos que conductas. Las conductas normalmente proceden el objeto. Primero llega el objeto, alrededor de los 4 y 8 meses de edad se empieza a necesitar esta relación con el mundo externo. Hasta rápido. Es rápido. Y dura normalmente toda la primera infancia, estamos hablando de 6 años, en donde el objetivo principal es tener un buen contacto con el ambiente, con el mundo, con la cultura. ¿Eso varía o hace más factible que exista un objeto transicional o una conducta de transición si el niño es alimentado durante mucho tiempo con leche materna o ese contacto no afecta para nada esta conducta? Normalmente no. Hay como varias ideas alrededor de los objetos transicionales que con los tiempos se han ido como desmitificando, por decirlo así. Normalmente se pensaba que este objeto transicional recibía su nombre por el cambio de estar despierto a estar dormido y por eso se relacionaba con la alimentación, con el arrulle, pero técnicamente no. Eso ayuda a que empiece a haber un apego a este objeto. Por ejemplo, estoy segura que a los bebés que les gusta la cobija, cuando los arrullaban, cuando los dormían, cuando los amamantaban, la cobija estaba presente. Era importante. Porque estamos hablando de un bebé de 4 meses, ¿qué es lo más importante para él? El amor que recibe de la madre, la comida y el sueño. Y entonces ahí empiezan esos lazos que nos permiten llenar, empapar este objeto de cosas tranquilizadoras. Sin embargo, no todos los niños tienen un objeto de transición y una conducta de transición. ¿Cuáles son, o si se puede hablar de pros y contras de tenerlo o no tenerlo? A ver, eso es absolutamente subjetivo. Puede tenerlo, la gran mayoría lo tienen, pero lo sueltan muy fácil. Entonces no termina habiendo un apego. Exacto. Eso es lo más importante. El objeto transicional va perdiendo su papel, va perdiendo la importancia. A medida que el niño se da cuenta que puede enfrentar las frustraciones, que las situaciones que le generan miedo, ansiedad, que le preocupan, encuentran su lugar y se resuelven, él va a ir soltándolo. Y no siempre implica que hay un objeto transicional para llegar a este punto. Y eso es como el amor, como cuando uno se enamora. Pues no hay un objeto, uno no podría comprar un objeto pensando, o un juguete pensando en qué se va a hacer el objeto del que él se va a enamorar y le va a gustar. Tiene que haber química. Sí. A veces escogen el muñeco más feo. Pues yo he visto casos con el muñeco, o la muñequita, tienen juguetes súper bonitos, finos, y escogen la muñequita de trapo, la maca, y con eso no se las quita nadie. Sí, normalmente hay unas características presentes y comunes en los objetos transicionales. Una de ellas es que normalmente es cálida. Entonces, por ejemplo, el peluche, la cobija, generan calor. Otra cosa es que es suave, que permite permearse de los olores. Sí, pues yo no he visto ninguno con un estropado, por ejemplo. Así es. Un estropado y mi muñequita tradicional. Pero puras características de mamá. Así es. Y otra cosa es que se tiene que mover con el niño. Ahorita hablaban de cuando se les queda, que se las llevan para todas partes. Esto es fundamental. Es un trauma. Hay que llevarse, o sea, él no se va a enamorar del nochero. Exacto, de la cama. Peludo, no. Sí. O sea, ese apego y esa transición generará, a partir de un momento que lo pueda acompañar a él en todos estos cambios de vida y en estos cambios de ambiente. Manuela, vamos a recibir una llamada muy especial porque es de Ani Salomé, que tiene ocho años. Sí, Ani. Hola. Hola, es que yo voy a llamarles para participar. ¿Estás participando? Bienvenida a Paso a Paso. Contanos. Es que yo tengo un bici desde pequeñita a tener un bolso que a todas partes, ese era el biciecito que había que llevarlo allí, allá, allí, allá. ¿Un bolso? Un bolso. Es niña. Ani Salomé, como todas las mujeres, tienen que andar con bolso. Y entonces, Ani... Entonces, por ejemplo, un día me fue a hacer un mandado y iba a ir con el bolso. Pues, y expresivamente mi mamá me dijo, ¿para qué vas a ir con el bolso si vas a ir y al momento vas a volver? Sí. Ani, ¿y cómo es el bolso? El bolso es así como de mis muñecos favoritos. Pero cuéntame los colores, qué muñecos son, si es de plástico, si es de cuero, descríbemelo un poco. Es como rosadito, con mi muñeca favorita, la princesita Sofía, las características son que es suavecito. Pues, que es así que uno no tiene que apegar. ¿Y tú qué sientes por el bolso? Siento pues un cariño que desde chiquita lo tenía, andaba para todas partes con él, entonces ya ni me lo quitaba. Un cariño así impresionante. Sí. ¿Y duermes con el bolso? Más o menos. ¿Lo pones por ahí cerca? Sí, pues, lo pongo a un ladito y después me despierto, lo acaricio, lo vuelvo a poner. ¿Y lo llevas al colegio? Más o menos, porque lo llevo un día y el otro día ya no. Ah, más o menos. Muy bien, Ani, pues, súper experiencia, le aportas un montón a este tema, muchas gracias. Bueno. ¿Le tienes nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Lo llamé Pupi. ¿Pupi? Sí. Pues un saludo para Pupi, un abrazo. Hoy nos ha hecho Pupi y otros muchos Pupis el programa, muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno. Bueno, ahí está un testimonio mejor imposible. Después le empieza a buscar los zapatos, porque todo bolso tiene que tener unos zapatos que le combinan. Pero muy bien. Le entiendo sobre el tema, de pronto hay unos apuntes que le apuntan, valga la redundancia, a decir que entre más cercana sea la relación con la madre, digamos, hay cierta predisposición a aparecer este objeto. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Ese objeto transicional es el sentido de que el niño o la niña se quede tranquilo en la cuna, se quede en la habitación tranquila, sabiendo que hay algo que permanece de esa mamá. Es como una especie de sombra de la mamá que nos acompaña en todo. Jacobo, por ejemplo, se ha despertado dos, tres de la mañana. ¡Mamá! ¿Qué pasó, Jacobo? No encuentro mi COVID. Y uno le pone su COVID y él sigue durmiendo. Sí, es una necesidad como en serio de contacto, de relacionarse ahí, como de seguridad. De cuidarse, sí. Pero importante por eso también respetarles ese objeto, o sea, no referirse a él tampoco. ¡Ah, es que se muñeca a COVID, hija, como está de cochina! Hay que ser uno muy cuidadoso también en el trato que le da a ellos y a ese objeto transicional. ¿Cómo debe ser la relación de nosotros, los padres, los cuidadores, los acompañantes con ese objeto? Yo ahora decía a veces no le damos la importancia porque es un objeto para nosotros, pero para ellos es mucho más que un objeto. Así es. Lo más importante es, como muchas personas lo dicen, seguirle el juego. ¿Cierto? Si la co-hija tiene un nombre, no le vamos a decir la co-hija, le vamos a decir coqui. ¿Por qué? Porque eso permite mostrarles a ellos que esto que le genera a él tranquilidad es importante para nosotros. La tranquilidad de nuestros hijos es válida e importante para nosotros. Entonces, mostrarles que pensamos en ella, mostrarles que el peluche es importante y que se sienta en la mesa con nosotros y que sale a pasear con nosotros y qué va a hacer entonces el peluche en el paseo, permite que él se sienta más tranquilo dándose cuenta que su angustia, que sus ansiedades, que sus miedos van a encontrar una resolución dentro de la familia. Eso es muy importante. Muy bien, es tiempo para hacer una pausa. Hoy que hablamos de los objetos transicionales, esta niña encontró unos bien particulares. Vamos a verlo. Mire usted. Ya volvemos. Gracias. 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 Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo vas? Bien. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiene Isabel? Siete años. ¿Objeto transicional? Mira, Isabel tenía un perrito de peluche que se llamaba Chandoso. Pero sí. Resulta que cuando ella empezó a gatear a mi hermano, la novia le regaló un perrito de cumpleaños y en una ocasión ella fue hasta la cama de él, lo cogió, funcionó todo el día con él y se quedó dormida con él. Y desde ese día ya el Chandoso para todas partes, ella era muy enfermita chiquita y ese perro que pasaba puro antibiótico y bueno también era el problema para lavarlo porque lloraba y ya cuando estaba como punto más grande yo le decía vamos a bañar al perrito y entonces yo le ponía una poncherita con agüita, jabón para que ella lo bañara pero el problema era ya pues cuando lo veía ahí colgado, todo mojado, había que ir llorando pues para que lo diera. Y en una ocasión nos fuimos para un parque recreativo a pasear, ¿cierto? Lo primero que empacamos era el Chandoso. Resulta que no nos dimos cuenta cuando ella lo sacó del bolso y lo sentó en un columpio. Nosotros no lo vimos pues, no nos dimos cuenta. Llegamos, nos fuimos, cuando de un momento a otro el Chandoso. Y eso busque el Chandoso, mi esposo se devolvió, recorrió todo el parque por el altavoz. Decían que quién se había encontrado un peluchito con las características y nunca encontramos el Chandoso. Se vino llorando, yo creo que lloré más yo que ella. ¡Ay no! ¡Qué angustia! Porque ella, no, ese perrito era todo para ella. Lo buscamos por cielo y tierra en todos los almacenes de sentimientos. Buscamos quien no lo hiciera y nadie. O sea, lo logramos encontrar uno medio parecido. Pero a partir de que ya se le perdió el perrito, ya nunca jamás, pues... O sea, al otro le decíamos, mira, es el Chandoso. Pero ella lo miraba, pero no, pues... Como que este no es. Y ya hasta ese día ya ella no volvió a dormir con ningún perro. Y en estos días viendo unas fotos... O sea, ella todavía lo tiene y le decía así, el Chandoso. Y en estos días viendo unas fotos de cuando ella era pequeña lo vio. Y me dice, es que mami, pero este no es mi Chandoso. Este no es el que yo tengo. Y yo le digo, sí, 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 ese sí que no, mami, pero mira que esto es diferente. Y yo, no, lo que pasa es que ella estaba chiquita y ahora está grande. No es que los animalitos crecen. Pero, o sea, como para no matar la ilusión. Y ella todavía, pues, tiene el que le compramos similar. Pero no, ella por ahí... Eso fue como cuando tenía tres años. Y ya después de que se le perdió, ella no volvió a dormir con él, no lo volvió a coger. Estuvo un tiempo que no jugaba con él y lo alzaba a mirar. Entonces, siempre fue muy triste como el desprendernos del animalito. Porque, pues, también ella hacía como casi parte de la familia. Claro. Joana, pues, muchas gracias. Eso me da pie para hacer dos preguntas. Uno es si el objeto transicional es sustituible en algunos casos. No sé si porque crezcan y, pues, ya uno verlos andar con una cobija, de pronto a los papás les genera angustia o porque se pierde y entonces en esa angustia uno trata de resolver de alguna manera. Y dos, ¿qué es lo que realmente siente un niño hacia esos objetos? Que llevan, por ejemplo, al mío a decir que lo quieren más que la mamá. El primer amor de uno, el primer amor. Sí, listo. El primer tema, los objetos transicionales son cambiables siempre y solo si el niño quiere. No depende de los papás. Así no se estrese que esté muy grande para el peluche, que esté muy grande, que se lo quiere llevar al colegio. El que decide si el objeto cambia o no es el niño. Y normalmente no cambia, porque normalmente esa sensación de estabilidad es importante. Claro. Entonces se va a tratar de mantener. La segunda parte que es, ah bueno, antes de eso, si se pierde. Sí. Yo hace poquito veía un programa de estos y hablaban de la crianza positiva. Sí. De preguntarle al niño. Esa es la mejor estrategia. Preguntarle si quiere reemplazarlo, explicarle bien qué fue lo que sucedió, la imposibilidad de recuperarlo, arreglarlo o lo que sea, de acuerdo a lo que le haya pasado y preguntarle si quiere algo más, si lo quieren escoger y si de esta manera él puede encontrar algo nuevo. Sobre los sentimientos, eso es una cosa muy bonita. Y pensando pues en la historia de lo que tu hijo te decía que amaba más a la cobija que a ti, está, ahí está, pues ahí está la clave. El darle al bebé, al hijo, ese amor que se le da por medio de la madre o por el cuidador, permite que él se lo tenga que poner a alguien más para estar tranquilo, porque nosotros salimos, porque el papá no siempre está ahí, la mamá no siempre está ahí. O sea, eso es algo bueno. Muchos podrían decir como va a querer más una cobija que a la mamá. A mí me dio alegría escucharlo en ese momento. Pues porque además me pareció muy valiente ser capaz de expresarlo. Sí, quiero más a la cobija que a ti. Y además estos sentimientos son el reflejo de los sentimientos que él sintió en su casa. Un objeto transicional puede ser y será siempre un objeto de amor y odio dependiendo de lo que el niño quiera. Pues como representando todo lo que está sucediendo en el hogar, todo lo que está generando en la familia. Lina, la mamá de Juan Pablo está en la línea. Lina, ¿cómo estás? Lina. 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 Lina, Lina. Lina, Lina. Está ahí. Lina. Mientras aparece Lina, si quiero detenerme nuevamente, pues más bien regresar al tema de cuándo dejarlo, ¿cómo hacer para que lo dejen? La angustia, por ejemplo, hoy de nuestra vida real, que la han escondido la coqui para que no vuelva a preguntar por ella. ¿Hasta cuándo esperar uno? Esa transición, exacto. A propósito del tema, ¿cómo se da? Es absolutamente natural. Normalmente, y Winnicott lo expresaba, que se divide como en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de fusionamiento. La cobija hace parte de mi cuerpo. ¿Va asociada como a alguna edad, como para que tengamos referentes? No, esto va a generar... O es muy personal de cada niño. Es muy personal. Dependiendo del ambiente, dependiendo de las condiciones familiares, dependiendo del niño, esto se va generando a distintos momentos. Pero inclusive dentro de las mismas etapas nos ubican un poquito de cuándo esperarlo. El bebé al principio, como decía ahorita, no es capaz de salirse de su propio cuerpo. Entonces lo que hace es fusionarse con el bebé, primera etapa. Segunda etapa, el bebé empieza a darse cuenta que puede resolver los problemas. El niño se da cuenta que cuando tiene hambre puede ir a comer, se empieza a generar un cambio. Después de esto, llega la necesidad de jugar mientras la mamá y el objeto están a un lado. Mientras antes, que la cobija tenía que estar conmigo siempre, que tenía que estar jugando conmigo siempre, ya la empieza a dar a un lado. Y en la cuarta etapa y última, ya hay una separación por completo y todos esos sentimientos positivos se le dan a la cultura, al ambiente, a los amiguitos de la guardería, a la capacidad de jugar con ellos en el colegio. ¿Se reemplazan? Sí. ¿Y el mismo decide dejar de lado en algún momento su objeto? El mismo decide. Vuelve Lina con nosotros a la línea. Lina, mamá de Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida paso a paso, Lina. Bien, gracias. ¿Qué edad tiene Juan Pablo? Juan Pablo tiene 13 años. Muy bien. ¿Y tiene un objeto favorito? Sí. Y esa es la pregunta que yo quería formular porque, o sea, él desde que era un bebé cogió una cobija. Sí. Que incluso pues tiene nombre, se llama Nana. Y esta cobija él la tiene pues desde que era un bebecito y con eso se arrulla. Y este es el momento en que él tiene 13 años. La cobija está transparente. ¡Ja, ja, ja! Pero... Ya no cobija. O sea, no la suelta. Y él siempre llega del colegio y la cobija se la enrolla en la cabeza o se la amarran el pie, pero siempre es con él. O sea, si no puede dormir sin la cobija, siempre la lava, hasta busca como perfumarla ya con loción. Pero entonces la duda mía es, o sea, no sé, como están hablando acerca de que son bebés y que ese objeto transicional, pues desde bebés hasta cierta edad pues de la infancia, él ya está en la preadolescencia. Entonces no sé si todavía es normal que él tenga ese comportamiento con la cobija. Lina, muchas gracias. Muy buena tu historia porque sí, esa nos faltaba por evacuar esa pregunta. ¿Hasta qué edad es normal? ¿O cuándo preocuparse? ¿O qué pasa con esos adultos que crecen con un objeto de transición? ¿Qué hacer para que le acabe esa cobija entonces? Ya quedamos en que es bueno no interferir, no forzarla a dejar esos objetos. Entonces va llegando, son etapas que van pasando, pero bueno y cuando esas etapas no pasan y crecen y sigue ahí pues con su coqui, para arriba, para abajo, hasta el matrimonio pues, el manto del vestido. A ver, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, inclusive los adultos dentro de nuestra rutina tenemos objetos que nos generan tranquilidad y calma. Mi hermana no puede dormir sin su almohada. Sí. Se fue a vivir a Australia y se llevó la almohada con ella. ¿Pero no es un objeto de transición o sí? Técnicamente sí. ¿Por qué? Porque te está generando tranquilidad y calma. Está permitiendo que sentimientos positivos que no están en el ambiente puedan estar presentes. Muchas veces es un pocillo. Hay gente que no toma su café, sino en su pocillo. Como el ejemplo del plato. O el plato. Exacto. Tenemos situaciones... ¿Es que el del ejemplo del plato de ese personaje es un plato? Sí. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo. En el caso de Juan Pablo lo que tenemos que ver es qué ha pasado. O sea, qué está alrededor de la familia, cómo está el ambiente personal, qué habilidades tiene para enfrentarse a la ansiedad o a la preocupación. A partir de eso ya se vuelve una cosa muy específica de caso por caso. Tenemos que ver qué se necesita para que este adulto, adolescente, preadolescente tenga la capacidad de manejar las situaciones de ansiedad y estrés a su alrededor. Pues generalmente los objetos transicionales suelen asociarse mucho a juguetes y ya vamos a volver para evacuar algunas de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Pero antes un mamifiesto muy bonito tenemos hoy que nos trae Caro Hernández de nuevo desde el despacho de la primera dama, esta que ama ser mamá, nos hace reflexionar un poco acerca de toda esa cantidad de juguetes de la que estamos saturando a los niños y nos pone a pensar sobre volver a como se jugaba antes. Aquí está el mamifiesto. Muchas veces para los adultos jugar con un niño se nos convierte en todo un reto. Y es que creemos que necesitamos juguetes muy elaborados o aparatos a los que no siempre podemos acceder. Y yo he comprobado que en algunas ocasiones los niños disfrutan más con la caja que con el juguete que viene en esa caja. Así que hoy la invitación es a recuperar el valor de lo simple. En una caneca echar piedras, no pisar las rayas en el piso, recoger hojas y armar figuras. Para un niño todo resulta ser una aventura, en especial si está acompañado de sus padres. Así es, y muchas veces lo mejor es volverse uno su juguete, compartir con ellos, jugar con ellos y con su objeto, con su juguete que muchas veces es el objeto transicional que no quieren soltar. Dice Linita, ah Lunita, para que evacuemos aquí. Hola, mi bebé de 10 meses solo se duerme y se calma chupándose mi dedo meñique. ¿Ese es el objeto transicional de mi hija? Pues no, porque si lo vemos no alcanza a ubicarse entre las características normales. No es muy movible que digamos está pegado al cuerpo de la mamá, no es muy cálido. Es una conducta transicional. Es una conducta transicional. Es algo que nos permite mostrar que ya no tiene que estar tan pegado a la mamá. No, lo ideal es cambiarlo muchas veces. Cambie de dedo, métale el pulgar. No, pero a ver, por ejemplo, y uno lo encuentra mucho en los niños cuando están empezando a dormir solos en las habitaciones. Cuando ya salen del cuarto de la mamá, cuando empiezan estos miedos, la ansiedad de estar lejos. Hay veces lo que más cambio genera es por ejemplo prestarle una camisa a la mamá o el papá, teniendo en cuenta con quién se siente más seguro, a quién se despierta llamando en la mitad de la noche, para que duerma y se sienta tranquilo de estar durmiendo. Buen truco. Entonces, él quiere seguir durmiendo conmigo, no logro que se salga de la cama y entonces, ¿cómo hago? Venga, vamos a volverle la cama a él, súper chévere, lo vamos a llenar de cosas que le generan a él tranquilidad. Entre ellas, ¿qué tal si te pones la pijama mía? Genial. Dice Jorge Mario Muñoz, mi hijo de 12 años tiene múltiples objetos de transición. El problema es que próximamente nos mudaremos a una casa donde no cabe esa cantidad de chécheres y necesariamente tendremos que votar muchos. ¿Cómo hacer la cosa menos traumática? ¿Se pueden tener varios objetos de transición? Primera pregunta. Listo. Se pueden tener varios, pero no es muy común. Normalmente, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, no todo objeto que a mí me encanta y que yo disfrute tenerlo cerquita es necesariamente un objeto transicional. Un objeto transicional tiene la característica fundamental que se genera muchísimo apego sobre él, me da la capacidad de calmar, me genera seguridad y tranquilidad. Sobre todo el que esté más babiado, ¿cierto? El que esté más babiado, el que esté más cochido, ese es. ¿Y cómo hacerle la cosa al hijo de Jorge Mario un poco menos traumática? Hablando con él. Y ponerlo a escoger. Mira, tú cuáles quieres llevar necesariamente, pues no nos van a caber todos, pero cuáles escoge de estos cuáles quieres llevar. Exacto, o cómo los podemos organizar. O sea, no le voten como, ah, esto a mí no me gusta, porque a quien tienen que gustarles a él, ténganlo en cuenta, diría yo. Así es. Hay que preguntarle a él, hay que hablarle de lo que inclusive nos mostraba ahorita el video, de qué es lo fundamental, qué es lo que se tiene que llevar. Dice Diana, finalmente, hay muchas preguntas, pero no alcanzamos a resolverlas todas, además creo que con estas respuestas se resuelven otras. Dice, mi hijo tiene una almohada, es su objeto preferido, mi esposo todavía tiene una cobija como su objeto, mi pregunta es, ¿eso tiene algo que ver al respecto? Lo mismo que nuestra vida real, que allí están muy atentos, ¿esa conducta se hereda, se aprende? No, técnicamente es una conducta que todos vamos a tener. Inclusive ahorita, lo hablábamos yo con la vida real ahorita, y les decía, es muy normal, que es lo importante ver cómo generar estabilidad para que esos cambios no se generen, pero es muy normal y común encontrar que la gran mayoría de adultos lo tenemos. No se hereda. No se hereda, se aprende, se busca. Hay que ver qué hay que cambiar de la dinámica familiar que está llevando a que estas dos personas estén buscando en cosas ajenas la tranquilidad que debería venir del ambiente del sí mismo. Se nos acabó el tiempo, rápidamente la práctica para que no se nos queden. Práctica, 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 práctica. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay que hacer? Y cómo, mejor dicho, no voy a intervenir más. ¿Qué hay de práctica? Primero empiezo con un contexto. Resulta que en los países de Europa del Norte están en todas las ambulancias, en todas las patrullas de policía, en todas las cosas de bomberos, un kit de antiestrés para niños. Genial. Entonces, ¿ustedes dos tienen hijos? Sí, claro. ¿Distintas edades? 6 y 9. Si ustedes tuvieran que crear un kit para, en alguna emergencia, generarle tranquilidad a sus hijos, ¿qué les empacarían? O sea, ya estamos hablando de niños que ya no necesitan la cobijita, que ya no necesitan el peluche. ¿Qué puedo hacerlo cuando, por ejemplo, hay una muerta en la familia? ¿Qué tengo que empacar? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué conductas y qué características de la personalidad de cada uno de ellos les va a generar tranquilidad? Entonces, por ejemplo, películas. Si tiene su película favorita o su libro favorito, por ejemplo. Exacto. Libros, colores, cobijas, peluches. ¿Qué les puedo empacar? Que los acojan, que los hagan sentir como en casa. ¿Pintar siempre será una buena opción? Siempre. Sí. Para todos los niños. Inclusive para los adultos. Esto me gusta. ¿Ya pensó usted que echaría? No, claro que sí. Lo que iba a decir es eso. Ahí es donde cuenta mucho el ojo de uno como papá, la comunicación con ellos para echar justamente lo que ellos quieren, necesitan y les gusta. Así es. Mariela, mil gracias. No, con el mayor de los gustos. Estuvo genial. Muchas cosas. Entonces, que nos llevamos hoy entre ellas no forzarlos a dejar su objeto, a tratar ese objeto como lo más preciado para nuestros hijos y es importante para ellos que lo sea para nosotros. Leo. No, me quería quedar con el ojo porque no me lo quería. No, no, no. Está muy bonito. Esto es Bernardo, esto es mi hermana. Ah, Bernardo, esto es tu objeto transicional. No, esto es tu objeto transicional. No, esto es el de mi hermana, yo nunca tuve. Ah, te lo voy a decir a tu hermana. ¿Le gustó? ¿Quieres tener otro hijo? Eh, no, yo con dos objetos transicionales tengo ya. No, se lo pregunto es porque mañana hablaremos de la maternidad y la paternidad después de los cuarenta. Después de los cuarenta. Sí, eso que implica, que trae consigo para la salud, para la parte emocional, para la actividad, para el crecimiento de los hijos, en fin, tantas cosas que analizar. Ese será nuestro tema mañana en Paso a Paso porque aquí te ves. Chao. Chao, chao.